La A y la B, Salsa Mayor ¿Estás mi padre? ¿Estás bien? La A y la B, Salsa Mayor La A y la B, Salsa Mayor Suena fuerte, nítido y claro Con estilo propio y mucha clase Que todos tratan de imitar Suena fuerte, Salsa Mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!